Primero que nada, quiero darle gracias a Dios, gracias a todo el pueblo que me vino a apoyar Que me vino a apoyar Que me vino a apoyar Les pido perdón, les pido perdón, les pido disculpas Mi respeto, mi respeto Todavía me falta aprender un poco más Todavía me falta aprender un poco más Mi respeto, mi respeto Por favor, Nicaragua, perdone Por favor, Nicaragua, perdone Nadie es perfecto Yo tengo la bola, pero no la experiencia Yo tengo la bola, pero no la experiencia Por favor, comprenda Dame una oportunidad, dame una oportunidad Lo siento que lo fallé, me fallé a toda la gente Por favor, comprenda Me fallé a mí mismo Yo mismo estoy cachimbado, estoy llorando Y ya no me parece que esto yo Ya, ya es imposible Ya, ya es imposible Ya, ya es imposible Venga, 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 venga Dame 1,8,1,6,8,000 Me llamo a practicar Dame 1,8,1,6,8,000 Me llamo a practicar Dame 1,8,1,6,8,000 Me llamo a practicar Dame una oportunidad, dame un chance de seguir practicando Dame una oportunidad Por favor, comprenda Yo tengo la bola, pero no la experiencia Estoy enojado, estoy enojado Te voy a Nicaragua Yo tengo la bola, pero no la experiencia Tengo la bola, igual Por favor, Nicaragua perdone Por favor, Nicaragua perdone Nadie es perfecto Yo tengo la bola, pero no la experiencia Yo tengo la bola pero no la experiencia Por favor, comprenda Dame una oportunidad, dame una oportunidad Lo siento que lo fallé, me fallé a toda la gente Por favor, comprenda, me fallé a mí mismo Yo mismo estoy cachimbado, estoy llorando Y ya no porque estoy así Ya, ya hay un poco Dame un 8168, me llamo de práctica Dame un 8168, me llamo de práctica Dame una oportunidad, dame un chance de seguir practicando Dame un chance de seguir practicando Dame una oportunidad Por favor, comprenda Yo tengo la bola pero no la experiencia Estoy enojado, estoy enojado Te voy a Nicaragua Tengo, 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 tengo Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Te voy a Nicaragua Te voy a Nicaragua